hola hola mi corazón cómo estás bienvenido a este vídeo de ASMR de Sly en tus oídos o en el micrófono si te gusta este vídeo hace con mi like volvemos a hacer uno parecido ahora sí ponte cómodo 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 en mi vida sí ponte Y ya está. 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 me encanta ahora vamos a probar otro diferente a ver este es muy diferente al tanto y también se rompe digamos que es no es diferente creo que es lo que llamaría slime al agua no 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 Buena Pero el sonido es delicioso Otro Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!